Sigan hablando, sigan comentando Que los tiros seguirán sonando Sigan hablando, sigan comentando Que los tiros seguirán sonando Ya llegó el motherfucker, que contraataca Con la letra más violenta los desbarata Con la matraca le saca la caca Los opaca cada vez que saca su vaca Entro en acción cuando agarro mi cañón Pierdo el control, fumándole al plon 9 de la noche, rumbo al callejón Hoy va a ser frío en el infierno Ando quemándolos como Satanás A los que me traccionaron y me dieron las espaldas Ya no creo en paz, a todos he venido a disfrutar Eliminar por ratos, fuck y miseria los voy a sacar Cusanos, a ver si aguantan el juguetito que trae en mi mano Me muero por usarlo contra todos ustedes que hablan en mano Mal hablando, mal diciendo mi nombre sin que nos conozcamos Aguantan tiroteo cuando disparamos Una ráfaga del tiro resuelto Después del efecto ninguno quedará despierto Por meterte con un diestro maestro Lírica, dialecto, estás en el concreto Poros y con pendejo Sigan hablando, sigan comentando Que los tiros seguirán sonando Sigan hablando, sigan comentando Que los tiros seguirán sonando Nota long ago, an ex-friend of mine Thought it was cool running zip to talk behind my spot But I ain't even tripped, I just took it as mine Oh and I even had you back when you was acting a child I kept you fit, I gave you my plug I even hit one of my bitches on your mattress to fuck Ain't no money like the money we get Can't be affected by a motherfucking talking shit Can't be affected by a motherfucking punk ass bitch I took a six foot a ditch for anyone in this bitch I see the motherfuckers ass with a naked eye But I ain't never been the type to fucking run and hide Copping on the court about flipping to survive Fucking up this business criminal, it's wise You'll never see my face in a fertile and valid times But the reason I'm just thinking I get away with the crime The only time I'm doing is the time when I'm getting mad I got something for the robbers to try to fuck with my mind I'm losing my patience, I'm losing my patience I said I'm losing my patience in front of cock and a blow And what I'm holding in my hands is what you gotta swallow I'm losing my patience, I'm losing my patience Sigan hablando, sigan comentando Que los tiros seguirán sonando Sigan hablando, sigan comentando Que los tiros seguirán sonando Se siguen hablando, comentando No miren el día de mañana por lo que produce la mafia El dinero, el poder para destrozar Como en general, el poder para borrarte de esta vida Estoy perdiendo la paciencia, voy a disparar Estoy perdiendo la paciencia, te voy a agarrar Lo que tengo en mis manos te lo vas a tragar Deja de puntar el dedo o verás la maldad De un callejero, cantero, noctero, zamponero Soy el tiburón más chingón Con el piso, la moto y el cañón A ver si no te encuentras en un callejón Por hablando de un mafioso Sigan tratando, sigan hablando Pero vamos a salir adelante con puros frutazos y balazos Es la vida de tu salvaje Con las sombras de la muerte Es la única manera que entiende la gente Paren, miren, escuchen pero nunca digan nada O tu reputación te quema como lava Para mí tú eres nada, solo un chabala Que se ahoga con tu baba cada vez que mis espaldas comentaban Sigan hablando, sigan comentando Que los tiros seguirán sonando Sigan hablando, sigan comentando Que los tiros seguirán sonando Es ricos, líquidos, drásticos Líricos, estilos automáticos, fantásticos Dueños del pacífico Del pacífico somos los dueños El pacífico somos los dueños El pacífico somos los dueños El pacífico somos los dueños Un saludo